¿Sabías que en los Sims 2 puedes obtener el poder de la teletransportación? Pues puedes, de manera permanente y sin necesidad de convertirte en ninguna criatura. Os voy a mostrar el proceso con mi ayudante de hoy, Juan Tenorio. Lo primero que tienes que hacer es cogerte unas vacaciones, pero no a cualquier sitio. Nuestro destino tiene que ser la aldea Takemizu. Una vez estemos allí, nos registramos en el hotel, pero no podremos perder mucho tiempo relajándonos ni tratando con los locales, lo siento Juan, porque lo que tendremos que conseguir es encontrar a la persona que nos va a enseñar esta técnica, el ninja. Si nos vamos paseando por los solares comunitarios de la aldea, en algún momento varemos con él y lo que tendremos que hacer será simplemente pedirle de manera amable que nos enseñe a teletransportarnos. Pero al ninja no se le convence así como así y lo que hará será lanzarnos una pregunta que tendremos que contestar correctamente. Si lo hacemos, el ninja nos revelará su secreto y automáticamente obtendremos el poder que vinimos a buscar. Es una habilidad que tendremos para siempre y que por supuesto podremos usar en cualquier lugar fuera de la aldea. Le va a venir poco bien a Juan eso de poder salir de los sitios en un pestañeo que nos conocemos. Déjame un like si te ha gustado el short y no olvides suscribirte para más curiosidades, trucos y misterios de Sims.